En entrevista exclusiva para Síntesis Televisión, Beatriz Ecesarte señaló que han sido ya 25 años los que ha dedicado de su vida al frente del Instituto Acuarela, lugar en donde pudo implementar sus estudios realizados de pedagogía ante una preocupación para ayudar a las personas. Y quise buscar una corriente pedagógica que ayudara a la persona a trascender, pero también como utilizando su cuerpo. En realidad de los grandes problemas que yo encuentro en nuestro sistema educativo es que la tensión que le ponen al cuerpo es muy baja, es muy poca. Y en realidad lo que traté de hacer es combinar el espacio acuático con el cuerpo para ayudar a la mente y al espíritu, ¿no? O sea, como dándole al cuerpo una importancia mayor. Por eso la acuasomática se refiere al trabajo que hacemos con el agua, con el cuerpo y la autoconciencia de la persona en relación consigo mismo en un medio distinto que es el agua. En este sentido, César Tepesqueira indicó que la educación acuasomática es la conexión entre el ser humano y el agua, por lo que considera como fundamental para mejorar la salud, pues el agua permite el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Entonces, de alguna manera nosotros estamos como de veras dándole al agua esa importancia para poder, pues esto, contribuir con nuestra sociedad, como buscando tener esta posibilidad de dar a nuestra gente, pues gozo, alegría, salud, fuerza, contacto con el exterior. Uno viene a nadar y uno se siente de otra manera. Uno cuando está en el agua, uno es distinto. Uno se mueve distinto, uno piensa distinto, uno actúa distinto. Finalmente, César te destacó que gracias a la fuerza de su familia ha sido posibles todos los éxitos que en su haber ha conseguido, así como amar profundamente esta tierra. Yo me doy cuenta que la fuerza de mi familia también me ayudó a sacar adelante esta escuela, pero bueno, pues es también para mí un orgullo como recibir este espacio que es de mi familia, para servir a nuestra Oaxaca querida, porque sí, esa ha sido una constante en mi familia, la búsqueda de realmente servir, de realmente ayudar y de contribuir con nuestros granitos de arena para hacer algo bueno de este lugar. Con imágenes de Marco Galaña e información de Marco Santana para Síntesis Televisión, Luz Palacios.